Vemos otra vez con la match de rollo contra TheTaku, o sea, a.k.a. mi clientazo contra, pues, mi jefe, porque me aglientó Taku dos veces el weekly pasado. ¡Auch! ¿Espera, dos veces en el mismo weekly? Sí, es que me suicidé y por eso valió madres. No, o sea, pero lo enfrentaste dos veces en el bracket. Sí, lo enfrenté dos veces. ¡Chale! En Winners Semis y en Losers Finals, creo. Pero bueno, vamos a pasar aquí a este enfrentamiento. Vamos a ver si Taku otra vez trae las estrategias de un buen estratega. O si rollo puede cultivar un buen combo y llevárselo hasta la muerte. Un trade que más está a favor de Roy. ¡Pero puede ser de Taku bien rápido! Y no por nada me aglientó dos veces la vez pasada. No manches, o sea, aquí se puede ver la razón. Pero buen bait por parte de Roy. ¡Y se lo aclienta de nuevo! ¿Qué es esto? Una batalla muy... Una batalla explosiva. ¡Explosiva! ¡No manches! Dios mío, quiero comenzar. Pásale ahí. Ok, aguanten un segundo. Ahora vamos a cambiar de comentador. Bueno, regreso aquí con ustedes. Chosen y Pineda está instalando aquí las cosas para poder comentar con nosotros. En lo mientras, nos perdimos de una muy buena ventaja por parte de Roy. Pero aquí Taku está aprovechando su ventaja y está acumulando ese daño. Vamos a ver si puede encontrar la kill o si Roy lo va a hacer primero. Una bolita con piquitos. Neutral B. Y muy buen spacing por parte de Taku. No cayó en la trampa de Piranha Plant. Vamos a ver si ese side B a Forwarder se lo va a llevar. Pero podemos ver que regresa. Ahora, con otro Neutral B no lo puede landear. Y con un jab, Taku lo manda hacia arriba. Otro Down B que no se lo lleva. No estuvo suficientemente cargado para hacerlo. Ahora está buscando el grab. Down B. Y hace armor por todo el movimiento. Pero esta vez no logra. Y a Taku se le acaba el Arc Fire. Justo cuando iba a poder tomar las toques. Roy responde ante esa situación. Y toma las toques. Vamos a ver que tanto pueden hacer. Ok, otro. No, no, no. No conecta. Un Down Throw a Forwarder. Back Throw por parte de Taku. Poniendo en desventaja a Roy. Ok, ahora rueda. Y Taku lo lee. Pero no es suficientemente rápido. ¿Qué tal señores? Nos estamos uniendo aquí. ¡No! Bueno, solo me entré a comentar la muerte de Roy. Ni comentó nada el pobre de Pine ahora. Quise llegar a comentar. Pero pues bueno, ya fue un poquito tarde. Debido a que Roy pues nada más se estaba recuperando. Y desafortunadamente. Pues no. No llegó como quiso. Ya que pues querían como que aseguraron un poquito ahí. Que no le hicieran un two frame. O algo así. Entonces por eso se atoró. Tal vez. ¿Y qué piensas sobre el Senkai o el buff que tuvo Taku ahorita? Subió su poder, ¿no? Sí, creo que Taku desde que llegó aquí a Querétaro. Él viene de Tijuana. Le vi un potencial bastante grande de la manera en que movía su Robin y las cosas que ya se sabía con su personaje. Entonces creo que por eso ahora mismo ya está empezando a agarrar más confianza en él mismo. Para pues lograr todo esto como lo que logró el semanal pasado llegando hasta segundo lugar. Y pues ahora ya va ganando 1-0 contra Roy. Un jugador ya de muchos años. Mucha experiencia. El clientazo de aquí de nuestro compañero Chosen. Pero bueno, vámonos con la match. Aquí un poquito de backers agresivos. O first, perdón, lo que estuvo haciendo. Ahí este Taku muy bien ahí con la presión. Pues bueno, hay un poquito de esa interacción extraña ahí. De golpe tú, golpe yo. Pero al final Taku sigue haciendo un poquito más de daño ya con 69%. Bastante agresivo. Y quiso buscar ahí el Spike. Algo stylish ahí, ¿eh? El 69 salvó a Roy. Exactamente. Entonces, pues bueno, sí. Taku ya estaba con un poquito más de confianza en su juego. Digo, qué buen veneno. En inglés dice Poison, por eso. La poción diría aquí. La poción. Chosen con un poquito de Spanglish confundiendo. Pero bueno, Taku un poquito más con el control del escenario. Uy. Ya no tiene. Ya no tenía para regresar. Y lo salvó Roy con su propio OP, ¿eh? Nosferatu se recupera bien. Buen daño ahí recuperado con Nosferatu. Ah, intentando un Tufre muy extraño ahí, Taku. Ok. Uy. Ahora sí nos esperó hasta el final para dejarlo. Exactamente, Taku tratando de entrar al escenario otra vez. Vemos aquí que ya logra de nuevo. No tenía la espada cargada con la electricidad. No sé cómo se le diga, pero pues no logró conectarla ahí. La Living Sword. Pero también tenemos que recordar que para sacarlo a Living Sword tienes que obtener tu Tilt Stick en Smash o hacer un Smash antes para que salga. Entonces, capaz de que eso fue lo que no le funcionó. Excelente. Eso es el gran conocimiento de lo que nos comenta aquí Chosen. Puede que también eso haya sido cierto, que no hizo lo que quería para sacar a Living Sword. Pero bueno, de todos modos, Taku está sobre Royo bastante agresivo y Royo no encuentra respuesta. No le deja regresar para nada. Y se ve el Arfire. Ok, Royo apenas encuentra una respuesta. Tal vez ahí, off-throw y consigue la kill ahí ya después de ciento cuarenta y tantos por ciento. Taku aquí inmediatamente regresando al escenario y cerca de conseguir un down-throw a Oper. Y persigue en el aire ahí a Roy. Muy bien el drift que hizo para perseguirlo a un backer para acabar con esa stock. Y ya Roy en su última potencialmente. Bien reaccionado por Roy para conseguir ese down-throw, pero... Uy, ahí la intención de extender el combo que tenía Taku, pero cuidado aquí. Roy intentando cubrir la orilla, se espera bien. Sabe que ese Edwin puede que le pegue y lo mande para abajo. Bien, Opera Backer. Ahora vemos el reversal de Taku. Uy, bastante bien esperado el momento para lanzar el arc. ¿Alc-Thunder? 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 Entonces puede ser un poquito más agresivo y concluir ahí la última stock de Roy. Roy se está... Vemos ahí el Oper que vive, gracias a Taku no, Siri. Lo salva, perdón. Ah, y ahí con la bola esa clásica de la piraña. ¿Sabes qué? Esa táctica que usa Roy no es tan efectiva contra Taku porque justamente nada más Roy se lo espera un poquito alejado de la esquina para hacerse usar Fire. Exacto, y así nada más es como le da por arriba. Y pues básicamente lo único que está haciendo aquí Taku ya es encontrar de alguna manera la stock. Excelente mindgame lo que esperó ahí. Se estaba cubriendo mucho Roy en el escudo y Taku se dio cuenta de eso. Ok, si puede hacer este edgeguard probablemente va a tomar la stock. Uy, cuidado. Roy queriendo encontrar ahí un Gimp con un porcentaje bastante temprano. Pero ya con eso es suficiente en el Thunder. Taku una vez más avanzando a top 8. Al parecer ya agarró bastante confianza para... Ahora sí que llegar siempre lejos. Un jugador con un potencial increíble que yo creo que aquí en Querétaro va a empezar a crecer como nunca. Allá en Tijuana ya al parecer ya jugaba bastante. O algo así tenía entendido. Creo que no iba a muchos torneos. Pero aquí llegando, desde que llegó aquí a estudiar acá a Querétaro, pues poco a poco ha ido mejorando. Y vaya que ya otra vez por segunda ocasión seguida llega a top 8. Sí, sí, de hecho pues nada más le faltaba esa experiencia. Y aquí la obtuvo con jugadores tremendos como Leaf, como Pineda, etc. Y bueno, me despido chicos porque ahora me va contra Mane. Así es. Y bueno señores, se viene esta match de Chosen contra... No, ya muteé aquí. No, todavía sí. ¿Sí? Sí, porque todavía sigue. No, porque se muteé aquí. Ahora sí. Ah, ok. Y pues bueno, nos vamos a ir aquí a nuestra siguiente match de Mane contra Chosen. Un momentito en lo que les acomodo aquí ir a los nombres. Adelante, adelante. Aquí nos acompaña a comentar nuestro...